Cualquier cosa que quieran comentar no quiero que se vea como una ponencia, sino más bien como un pretexto sobre imágenes para hablar del motivo que nos reúne hoy, que es el encendido de Fuego Nuevo, sus razones calendáricas, sus razones rituales e incluso psicológicas. Y empecemos, fíjense que dejarlo en un tema estrictamente calendárico, cronológico, sería un error. Porque el Fuego Nuevo, para empezar, en su origen no era calendárico. Era una manifestación de otro tipo. Y en Mesoamérica y en Anahua, hasta el final de su historia, para la gente común, el Fuego Nuevo era un pretexto para determinadas acciones de tipo ritual y psicológicas, y eso era lo que importaba. Finalmente iba cuando decía el sacerdote que había que ir, toca tal día, bueno, lo hacemos tal día. Pero la gente común no estaba metida en tanto rollo calendárico, sino más bien en el lado práctico de este asunto. Fuego Nuevo era una ceremonia con un gran sentido práctico, incluso yo diría hasta Nahualico. Es una ceremonia admirable, es una de las ceremonias más, de más contenido psicológico que nos llega de México Antiguo. En su origen, bueno, ya saben, si quieren comentar, le decía Rosita que el Fuego Nuevo es un rito muy antiguo y aparece en todas partes de la tierra. Es como un acto de renovación, ¿no? Renovación. Tiro todo lo viejo para volver a empezar. Sí. En todos los casos. De renovación y desapego. Ajá. Es decir, el Fuego Metafórico, ¿no? Es decir... ¿Crees que es lo que nos atrapa ahorita, no? En esta sociedad. Todo eso que ya no me funciona. El apego. Exacto. Eso que ya no me funciona. Lo uso de combustible para elevar un fuego frente al cual voy a hacer un voto de renovación, un voto de cambio. Esa es la, digamos, la dialéctica que hay detrás del rito de Fuego Nuevo. Y los anahuacos lo tenían muy claro y lo hacían así. Y yo me imagino que eso está presente desde la primera hoguera. Cada vez más perfilado y yéndose a por vías culturales, ¿no? En el caso de Anahuacos fue muy claro. ¿Quién quería hablar? Yo, Frank... Ah, sí, la verdad. Sí, claro. Perrosita preguntó, ¿no? También y me movió, me permitió ese aspecto. Como ahorita comentas, esa primera hoguera, ¿no? Cuando se descubre el fuego como tal. No sé, supongo habrá sido en África, ¿no? Donde están aparentemente los vestidos más antiguos de nuestros ancestros, ¿no? Pero pues también me remite, ¿no? Si los cromañones y otras especies, pues también tenían ritos morfugorios y demás. ¿Cómo habrá sido esos procesos, no? Pero sí marca en este aspecto como un aspecto muy relevante, ¿no? En el hecho de que sí he sido una mujer, un hombre, ¿cuánto? O sea, pero se dio una iluminación, ¿no? Para trascender que... Pues además, en este sentido de tener un control del fuego, ¿no? Para, pues ahora sí, evitarse de, en este caso, ¿no? Las presas o los animales, ¿no? De presas que estaban así, justamente en el acecho. O preparar los alimentos, etcétera, ¿no? En ese sentido. La iluminación en este sentido. En lo que permite, pues, tener un dominio, un control. Y también en ese aspecto, pues, remite y ya que es fecha que lo amerita, ¿no? ¿Cómo fue ese primer contacto que tuvimos con el fuego, no? Fue con los bombones o fue, este, porque nos quemamos o qué. Pero fue el momento en el que vimos esa luz, ¿no? Donde la oscuridad se puede iluminar. Y, pues, es algo muy profundo que nos queda para la reflexión, ¿no? En ese sentido. Porque sí hay un origen histórico. Y la historia se hace a partir de la escritura. Pero antes de eso, ¿a qué remitía, no? Entonces, pues, nos vincula, en este caso, a explorar justamente en esas oscuridades, ¿no? En esas noches para ir más allá, ¿no? Así que, este, muchas gracias. Fíjate que viene un, del viejo mundo, viene un mito de fuego nuevo, que es el de Prometeo. Que es el que descubre el fuego. Prometeo quiere decir prometido. De hecho, quiere decir, literalmente, el que, el de la promesa. El que retorna cíclicamente. Eso es Prometeo. Estamos hablando de la figura crística, ¿no? De que se acuadra. ¿Por qué se asocia con el fuego? Porque es el civilizador. Y el fuego es el primer elemento de civilización. Y además, fueron conscientes los primeros humanos cuando se dieron cuenta. A ver, desde que tenemos el fuego, nos reunimos, empezamos a intercambiar información. Tenemos defensa. Digerimos mejor los alimentos. No existía la palabra civilización, pero sí la noción de que estaban empezando un camino de civilidad. Que iban separando la naturaleza. La otra cuestión es que el fuego es el sol. Tienes el sol en tu poder. Lo tienes en la noche. Estás, digamos, en la naturaleza está previsto que de día hay luz y de noche no. Pero ahora vamos a tener luz de noche. Estamos modificando la naturaleza. Eso le dio tremendo poder al ser humano, pero al mismo tiempo lo apartó de lo natural. En los mitos queda como el tema de la caída. Esa idea de la caída, de la pérdida, de la inocencia original de cuando éramos animales y ahora somos humanos. Y por eso es que Prometeo fue condenado a pagar por esa presunción. Porque transformó a una especie animal en humano. Y todo eso está presente en Anahuasca. El primer fuego nuevo es el primero de la Teotihuaca mítica. Cuando se arrojó el Cristo de acá, de América, de Anahuasca. Y después este Cusistéca para marcar la polaridad de Anahuasca. Y con eso se transformó en sol. Es decir, convirtió el fuego, que es una cuestión cultural, en sol, en la iluminación del mundo. O sea, convirtió en el iluminador. Iluminador en el sentido cultural es lo que quería decir. Este, aquí estamos viendo la imagen, una estela. Y esto responde a lo que me preguntó Rosita. Una estela de Teotihuaca. Muy antigua, ¿eh? Tendrá, ¿qué será? 1800 años. Que ya tú ves ahí los elementos. Ves el altar tipo pirámide, con etapas. Ves dos triangulitos que hay por ahí arriba. Que representan, eso es concepto, shiwi, tiempo, ciclo. Los dos triángulos son el concepto de tiempo o ciclo. Ves detrás las llamas. Y ahí hay unos atados de leña que los ves hacia abajo, todavía se distinguen un poco. Creo que la siguiente imagen lo tiene mejor a ver. Sí. Es otra imagen también de Teotihuaca, una estela antigua, donde estás viendo el atado de fuego nuevo. En el centro de todo hay un nudo. Hay un nudo, es un atado. Lo cual nos está diciendo que los fuegos nuevos se iban apilando en una cierta cantidad. No es que cada fuego nuevo fuera único y aislado. No, no, no. Es que iban llevando una secuencia. Así que a través del fuego nuevo se estaba formando el calendario. El fuego nuevo, por otro lado, se marcaba por una estrella. Es decir, el intervalo entre un fuego nuevo y otro no es el año trópico, es el año sideral. Entonces, cuando tú tienes marcas de año sideral, por otro lado tienes el año trópico porque es inevitable, ¿no? Le puedes dar un gran dinamismo al calendario. Guadarrama nos está hablando de este asunto. Por falta de esa marca sideral, el calendario zodiacal de Occidente, de Europa, del viejo mundo, se ha ido quedando retrasado. Se va desfasando de la naturaleza del signo cultural. En el caso de Anáhuac, no. Estaban totalmente sincronizados porque había una herramienta que es el fuego nuevo que permitía circular el año sideral, el año de las estrellas. Miren más estelas de fuego nuevo a la izquierda de Teotihuacán otra vez y a la derecha son un aguas mechicas, de hecho. Donde estamos viendo el bloque de cañas atadas. Eso se llama un lictor y es el emblema de los ciclos. Y encima están viendo varios signos. Por ejemplo, en la última abajo están viendo un cráneo con el número uno, se lee a uno muerte. Y el cráneo tiene un moño y ese moño que les digo ya de antemano que es un agua, el signo del agua quemada, es una llama de fuego con una nube alrededor. Y todo eso está clavado en el emblema Tianquistli, que es el emblema de las playas. Y qué nos está diciendo eso, que ese es el atado número tal, en este caso el sexto, que el sexto atado de fuegos nuevos se llama uno muerte. Arriba, mira, el de arriba también es el atado de ese mismo atado. Y hay otros. Y todo esto corresponde a un año dos cañas, que es cuando reinicia. El año dos cañas se celebra el primero. En el último año de ese bloque, que es uno conejo, el número 52. Un aspecto de la ceremonia les pongo aquí. Oye, si me quieren irte un piro adelante. Bueno, en lo que agarras ahí de Frank, comentar también las imágenes que vemos. Ahora sí, son unas pesquisas armando diferentes fotografías tomadas en museos, en Google. Y bueno, de este caso, códices, el florentino, hasta los códices mixtecas, que también pueden ustedes consultar en la página de FAMSI. Ahorita se las compartimos también ahí en los comentarios de la transmisión, para que puedan explorar. Y pues ahora sí, conocer este mundo. Ahorita que hacíamos el repaso también por las imágenes del códice florentino, pues muchas de ellas, pues prácticamente les apuesto a que no las habrían visto en su vida, ¿no? Entonces, para que puedan explorar, les pasamos ahorita el FAMSI, también para que vean códices mixtecos, ¿no? Así que, pues, gracias por compartirnos, Frank. Les decía que uno de los sentidos de esta ceremonia era romper las imágenes, los libros, las banderas, todo lo que ya había perdido función se habían deteriorado o empezaba a adquirir un peso psicológico ominoso. Es decir, si la gente ya empezaba a pegarse con una imagen, por ejemplo, al llegar el Fuego Nuevo número 52, la quemaban, la rompían, la destruían. Esto era una costumbre para impedir la idolatría. Pero la gente también echaba las llamas a sus sujetos personales y demás que tuvieran valor de culto, no cualquier cosa, sino cosas relacionadas con las ideas, con las creencias. Para darse cuenta que finalmente a la hora de la muerte no nos llevamos las creencias, sino otra cosa. Nos llevamos la energía, la realización que hayamos hecho. Y que las creencias finalmente son manejos, es como decir, el calendario es un manejo técnico para poder, para podernos conducir en el mundo, ¿no? Pero que no hay que idolatrarlas. Otra cosa que quiero que vean en esa imagen de abajo es que el Fuego Nuevo se celebraba simbólicamente sobre el vientre de la tierra. Eso que ven allá abajo no es una señora sacrificada como consideran los compañeros de la academia, en absoluto. Es una imagen de Tlaltecutli, que es la tierra con más señales, con un atavío de trasorteos y demás. Y van a encontrar esa imagen muchas veces en el arte mesoamericano. Es decir, el Fuego Nuevo representa el encaje, el empate entre los astros y la tierra. Es lo que te permite justamente definir ese ciclo de precesión de los equinoccios, que es el movimiento de la tierra. Bueno, aquí ven en esta otra imagen, se las puse para que vean, que los mexicas celebraban el cerro de Huixastepe. Lo ven arriba a la derecha. Hoy se llama Cerro de la Estrella, pero ellos le llamaban Huixastepe. Antes tenía otro nombre, antes se llamaba Cerro de Miscoatepe. Es decir, antes de los mexicas. Y están viendo en el centro, bueno, los atados de cañas, cada uno 13 cañas, para hacer el gran fuego nuevo de los 52 años. Reitero, si quieren platicar, el vínculo astronómico. ¿Cuándo se celebraba? Bueno, las crónicas dicen que era con las pléyades. En esa época le llamaban a los españoles las cabrillas. Los anahuacas le llamaban Tlalquistli, en Nahuatl. Y los mayas le llamaban Zap, y también le llamaban Motz, que quiere decir racismo, grupo, cúmulo. Es el nombre, astronómicamente significaba cúmulo. Tlalquistli, quiero decirles que también significa mercado, pero la raíz quiere decir un cúmulo, una aglomeración circular o circular en torno a algo, caminar en torno a algo. Entonces, caminar no, sino más bien estar en torno a algo, o estar acumulado. Y por eso es que en esta representación de las pléyades los vemos como un círculo. Vemos a las estrellas empatadas con unas adentro, como si fueran un mercado. Ese es el nombre de Tlalquistli. Insisto en que es sorprendente que le hayan pintado tantas estrellas a las pléyades, porque a simple vista no se ven esas. A simple vista se ven seis, y la gente que tiene mejor vista ve hasta ocho, pero no esa cantidad. Pero hay más de veinte. Sí, Frank, también comentar algunos detalles, ¿no? En cuanto a estas imágenes son de códice. Están de amate, jugueta con estuco, y luego ya viene el trazo, que es de los más refinados que hay, de los que sobrevive. Es de la Uchi. Y, bueno, vemos también, por ejemplo, esa serpiente, ¿no? No es literal, o sea, nada más faltaría eso, ¿no? Que cazaban serpientes y encendían fuego sobre ellas, ¿no? ¿Quién sabe de ese aspecto? Bueno, vemos las cejas flamígeras que también desde los Olmecas son importantes, ¿no? Con esas llamas. Y justamente lo que serían, pues, estas estructuras, ¿no? De los ciclos de tiempo que se ven en la Piedra del Sol, ¿no? También en lo que sería el marco exterior, ¿no? Cuando se coronan justamente con las cabezas y las playas. O sea, están también estos elementos de referencia en la parte inferior. Bueno, ahí apreciamos inclusive ese como punto de encaje donde está la yesca y brotan justamente estas chipas, este humo, ¿no? Que también es parte importante. Y, pues, bueno, esta integración también en ese sentido, ¿no? Ase acá, tú, ¿no? En este aspecto. Y, pues, bueno, vincularlo con el sentido de que, bueno, ya les compartiremos ahora sí, ¿no? Cómo va a estar el plan de ir a Tlachinotepetl, a donde justamente él se ofrenda, ¿no? También en este juego. Es también algo muy importante que se mitula con la noche de hoy, ¿no? Sí, es un juego nuevo lo que marcó una nueva época. Sí. Una nueva era de la humanidad, sí. Exacto. Le damos la bienvenida a Nabel Ramos, que concluya. Bueno, nos va a comentar su experiencia. Y, este, bienvenida, Nabel. Y, pues, bueno, Frank, vamos a continuar. Sí, rapidito. Y ya sabes lo que quieras decir. Ojo con esta serpiente que tú mencionaste. No es una serpiente natural, sino que está formada con vértebra, con eslabones, etapas. Se llama Chiu-Kot, que quiere decir directamente serpiente de fuego o continuidad de ciclos. Chiu-Kot es ciclo o año. Y Koat también significa, además de serpiente, significa una continuidad. Entonces, es el nombre que le daban a, digamos, la personificación de las etapas de los Fuegos Nuevos. Ahora vamos a verla de nuevo. Aquí un códice que nos habla de, bueno, esto lo dice Sahagún en su historia general. Dice que tomaban para la señal de la fiesta que las cabrillas estuvieran en el medio del cielo a la medianoche. Lo dice con claridad. Por eso podemos saber cuándo es que se celebra esta fiesta. Es cuando las pleias suben a la medianoche en el centro del cielo. Que en este momento viene cayendo como el 19 de noviembre. Pronto va a empezar a ocurrir más pegado al 20 de noviembre. Porque, ya saben, se traslada para el día siguiente cada 71 o 72 años. Ahora, aquí les mostré esta imagen para que vean, por ejemplo, un atado que me llamó la atención. Porque, por un lado, esta piedra está en el museo del Templo Mayor. Por un lado, en el frente, ven la fecha dos cañas, como pueden ver. Y arriba, le subí la cámara y por eso quedó con otra luz. Pero esa que va en arriba es el día Naguiolín. Cuatro movimientos. Cuadarrama ya nos habló bastante de ese asunto. Y es que, bueno, en un año dos cañas, en la época de los mexicanos, en un año dos cañas, las pleias subían al cielo en un día Naguiolín. Este tipo de monumentos te dice cómo es la correlación del calendario anahuaca. No es una cosa forzada ni al azar ni nada. Es que los monumentos dicen cómo se hacía la correlación. Así que si tú agarras un año dos cañas y buscas el fuego nuevo y eso se llama cuatro olis, ya vas a saber cuándo te cayó la fecha dos cañas y vas a ver que es cuando el sol asciende al mediodía. Es un sistema astronómico muy precioso y muy preciso. Este, la, digamos, la relación entre el encendido de fuego nuevo y las pleias queda representada en esta piedra. Esta piedra para mí debería más ser piedra de fuego nuevo porque se dedica a eso. Tienen en la frente la fecha dos cañas. Atención a los estudiantes, fecha dos cañas en el centro. No es un recipiente con tamales, como le dicen en la escuela. Es la fecha dos cañas, hay que aprender a leer eso. Y tiene alrededor la fecha Naguiolín, que es cuando las pleias suben al cielo. De eso se trata. Y por si quedaran dudas, tiene dos veces el emblema de las pleias, de las colas al final. Esos cascabeles se llaman en maya Zap, que es el nombre Zap, literalmente Zap, que es el nombre que le daban a las pleias, y abajo ven en las trompas, en las narices de los dragones que hay ahí, de la Shukot, ven en la espiral con siete estrellas, que es el glifo en agua de las pleias. Entonces, a ver si me fue una lámina, porque, ¿qué pasa cuando tú mides el año de las estrellas? Cuando logras fijar en la Tierra, como un rito, el desplazamiento del cielo. Te vas dando cuenta que, cada 71 y pico años, el evento te va a caer en el tonal siguiente. Y eso sigue siendo, y es cuestión de verificar tres, cuatro veces esa recurrencia, para darse cuenta que hay un movimiento extra en la Tierra que no estamos teniendo en cuenta. Así que no solo rota sobre sí y se traslada en torno al Sol, sino que tiene otro movimiento. Y ese otro movimiento hace que el Sol dé una vuelta, digo, las estrellas, den una vuelta completa en torno a la Tierra en 26.000 años. ¿Ok? Esos traslados a 70 y pico de años para adelante, terminan convirtiéndose en un año a los 26.000 años. Ese es el ciclo de, se le llama, de precesión de los equinoccios, porque si tú marcas, por ejemplo, un equinoccio, te va precediendo. Pues se va quedando corto con respecto al año general. Y ese ciclo se debe a que la Tierra tiene un eje de inclinación y al moverse, al rotar ese eje de inclinación, hace un efecto de bamboleo y dura esa cantidad de tiempo. Oye, si quieren comentar, adelante. Nada más algo que me pareció curioso antes de que cambiáramos. Este, que comentabas que era el Miscoatepetro. Sí. Y en principio Miscoate está relacionado con la Vía Láctea, ¿no? Sí. Entonces la imagen, después pusieron la imagen de una serpiente con un fuego. Sí. Y como que también haría referencia a las estrellas y el fuego nuevo se iría recorriendo sobre la serpiente. Sí, está muy amarrado el simbólico. Miscoatepetro fue un personaje histórico, pero bueno, cuando se divinizó, se asoció, se hizo la personificación, la conciencia de la Vía Láctea. Ese es Miscoate en el Panteón Anahuaca. Algo que ya les he dicho varias veces, cuando se celebraba, bueno, aquí les puse varias imágenes, en estas, así como en estas, y en estas, ustedes se dan cuenta que hay fuego nuevo para todos los gustos, en diferentes años, ¿ok? Nada de que se hacía cada 52 años. Si solo se hiciera cada 52 años, todos los fuegos nuevos tendrían el mismo nombre de año. Sería el año tal. Pero si tú ves diferentes años, porque se hacía cada año, ¿no? Así que es muy importante tener esto en cuenta para no caer en reduccionismo. Reducionismo antropológico, reduccionismo histórico. No hay que reducir la realidad histórica de lo que pasó a lo que sabemos de ella. Tenemos que seguir investigando hasta encontrar nuevos elementos. Bueno, este ciclo de 52 años era particularmente importante porque se hacía una fiesta más grande que en los años comunes. No solo a los 52, también se hacían grandes fiestas a los 4 años. A los 8 se hacía una fiesta enorme que se llamaba Inestiuwa, que quiere decir encenizados, juntados de ceniza, porque se juntaban cenizas. Y a los 13 años se hacía una gran fiesta. Y bueno, a los 52 era todavía mayor. Era tan grande que hasta rompían los templos. Creo que les puse una lámina por ahí. Aquí ven, en estas dos estelas, nahuas. Del lado izquierdo ven la fecha, el año, uno conejo. Del lado derecho, el año, dos cañas. ¿Cuál es su relación? Que si un año se llama uno conejo, el otro se va a llamar dos cañas. Por lo tanto, el ciclo de 52 años termina en uno conejo y reinicia el año siguiente en dos cañas. Por más señales, por si quieren ver, en la inscripción de la derecha, están viendo encima del cuadrado de la fecha. En la fecha tú ves una caña con dos puntos y una cuerda que lo ata, ¿no? Y encima ven un tocado con una peluca y un glifo de llamas y el glifo de la palabra. Eso que hay encima se lee Motekusoma, que era el nombre real de Moctezuma. Luego, este es uno de los objetos que mandó a hacer. Él mandó a hacer muchos objetos y les puso su monograma. Y por ahí sabemos que ese dos cañas se refiere al año 1507, que es cuando Motekusoma estaba en poder. Les decía que hasta rompían los templos y los rompían a construir. Pero bueno, antes quiero tocarles este monolito. A mí me encanta porque tiene una cantidad de fechas. Voy a ver aquí al lado de la escalera. Al lado izquierdo ven la fecha uno conejo, al lado derecho la fecha dos cañas. Encima del uno conejo están viendo un glifo complejo que tiene, y esto es lo que me interesa, tiene nueve puntitos y de encima de dos cañas tiene un glifo similar con diez puntitos. Es decir, en 1507 se ató un noveno paquete de 52 fuegos nuevos e inició el décimo. En otras palabras, no solo se contaban los fuegos nuevos del uno de 52, sino que a su vez esos bloques contaban paquetes y eran del uno al 20, 20 paquetes. Por lo tanto, la gran fiestota era los 1040 años. Incluso hay evidencia de que a los 520 y 1040 años incluso enterraba las ciudades y se iban y hacían otra ciudad nueva. De ese tamaño era la ofrenda. Aquí tienen de lo que les hablaba. En este caso vemos debajo de un templo. Bueno, el templo grandote que está arriba en gris tiene adentro uno muy labrado y debajo tú ves todavía en los cimientos otros templos, es decir, un montón de etapas. Aquí les puse otra imagen que se ve mejor en el templo mayor de Tenochtitlán. Como sabemos que cada una de esas etapas midió 52 años, se puede fechar exactamente cuando se hizo, se construyó por primera vez el templo. Así que fíjense cómo se involucraba el calendario con la vida de la gente. Les hablé de que los fuegos nuevos, además de juntarse bloques de 52, esos bloques a su vez se contaban con un número de orden. Aquí les estoy poniendo dos ejemplos. A la derecha ven un fuego nuevo labrado de Xochicalco hace mil años, más o menos. Digamos que faltarán 20 años para los milis. Y dice, primer fuego nuevo de este ciclo. No en primero en absoluto, es el primero de este ciclo. Y al lado ven una piedra labrada por los mechicas hace 500 y cacho años y dice octavo fuego nuevo, octavo amarre de fuego nuevo. En otras palabras, sabemos exactamente cuál es la secuencia y a qué momento de la historia pertenece un atado de fuego nuevo. Bueno, se me está pasando esto, pero les quiero mostrar aquí la serpiente de fuego que hay a los lados de la piedra de los soles. Si ustedes cuentan van a ver que en su cuerpo tiene 10 y 10 atados de fuegos nuevos. Es decir, en total, 1040 años. 520 por un lado, 520 por el otro. Este ciclo quedó representado en la piedra de los soles y nos dice, por ejemplo, en qué fuego, en qué atado de fuego nuevo estamos viviendo ahora. A ver, ya estoy terminando con esto. ¿Cómo se recuperó la ofrenda? Bueno, aquí les puse algunas imágenes de eventos que ha habido en todas partes de la Tierra. Creo que hasta en Asia se ha celebrado fuego nuevo a partir de 2007, que fue cuando se hizo la, digamos, la convocatoria moderna para la celebración de fuego nuevo. Quiero decirles que fuego nuevo se ha celebrado tradicionalmente durante toda la colonia. Se asociaron con la fiesta de un santo, no sé si San Benito, quién era. El caso es que se fueron trasladando, trasladando, y ahora hay comunidades que todavía no se celebran en enero, otras en febrero. Pero la recuperación del vínculo entre la ceremonia, las pléyades, la fecha exacta, etcétera, eso se hizo a partir del 2000, entre el 2006 y 2007, y se difundió por toda la Tierra. Entonces, a ver, eso es lo que les quería mostrar. Y ya con esto termino mi disque ponencia. Muchas gracias. ¿Tienen algún comentario por ahí o mail? Antonio, Rosita, Ram. Igual, adelante, Rosita. A ver, vamos, hay muchas corrientes ahora del, o llamado New Age, donde quieren captar cosas del pasado para el ahora. Si nosotros que no somos New Age y tratamos de ver que no tiene temporalidad las culturas del pasado, que todavía son actuales. ¿Por qué? ¿Por qué es importante el cambiar las cosas y deshacernos de esos apegos? Eso es difícil porque las mismas religiones te hacen que seas una persona de apegos y te apegas hasta la familia y vas atándote tus cadenas. Entonces, yo quisiera que cada quien de nosotros aportara que consideran que a nosotros en esta fecha como aprendizaje nos es bueno aprender de esta lección, de esta ceremonia, porque cuando dicen rito igual siento cosas, pero bueno, son palabras. Yo le llamaría esas ceremonias tan importantes. Yo siento cosas con la palabra ceremonia. Prefiero rito que una palabra rosa. ¿Por qué? Son palabras, Rosa. Sí, hago qué, son palabras. A mí me, a mí me, bueno, cada quien que adopte la suya. Yo voy a adoptar la de esta ceremonia que es hermosa, hermosa, pero ¿en qué me va a servir hacer una ceremonia si no practico? Entonces, no tiene caso, ¿verdad? Entonces, quizás un acto de, como dice Vicente, traiga su vela y todo, y vayamos pensando qué cosa voy a soltar, qué cosa soy capaz realmente de soltar, que es como un vicio en mí, que son como muletas que no puedo caminar sin ellas, o qué cosas materiales, que ya mi casa está que estar, que revienta de tantas cosas. Ir buscando qué voy a soltar, que me estorba o me no, o me pesa y no me deja crecer en la vida. Bueno, para con sal que en la vela, pues a lo mejor sería interesante que cada uno lo pensara y nosotros aprendiéramos del pasado, que todavía sigue vigente, si realmente retomamos los valores originales de esas fechas. Propongo algo, Rosa, si padeces de ceremonitis, sacrifica tu apego a las ceremonias, de eso lo va a hablar, de hecho, Mónica en este momento. Gracias. 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 Gracias.